Elena frena los besos de Alberto. Tienes que ser paciente, pero el momento llegará. La concursante se ha pasado la noche haciéndole cobras a su compañero. Así es, y es que estas han sido las palabras de Elena a Alberto. Te prometo que el momento llegará. No vamos a estar tres meses sin darnos un beso. Lo de Elena y Alberto fue atracción a primera vista. La química entre los dos concursantes surgió nada más verse entrar en la casa de los secretos y ahora, tan solo una semana después de que su convivencia empezase, parece que podrían convertirse en la primera pareja de esta primera edición de Anónimos. Alberto, que este jueves por la mañana no escondía sus intenciones de cambiarse de cama para acercarse más a la de su compañera, ha querido dar un paso más y ha tratado de besar a Elena. Aunque la concursante le ha hecho varias cobras y Alberto no ha logrado su objetivo, las palabras de Elena nos hacen pensar que todo llegará y que solamente quiere estar un poco más segura de los sentimientos de ambos. Tienes que ser paciente, le ha dicho entre susurros. Cuando se tenga que dar, se dará. No vamos a estar tres meses sin darnos un beso. Eres muy impaciente. Así es más emocionante. Tenemos mucho tiempo. Te prometo que el momento llegará, le ha dicho a modo de promesa. Pues tendremos que estar muy atentos a ver cómo evoluciona esta nueva parejita, ¿no creéis? Pues bien, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la casa de los secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.